Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede dar Vi pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo y luciendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familial De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho Y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuánto control Y cuánto amor Tienes que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones Que hayan dentro De tu casa Por más que creas Que tu amor Es causa perdida Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que ese cariño Dura toda la vida Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Mantén amor Y control Siempre ante la pena Continuando la esperanza Y el sentimiento Dando la espalda No se van los problemas Ni la impaciencia Resuelve los sufrimientos Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Amor y control 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 ¡Suscríbete al canal!